Todos atrás y Galdi de 9 en El Candil. Muy bien, Galdi de 9. Tenemos una reunión de producción al aire acá. Sí. Yo tenía previsto no decirle nada a Fabián y que él deponga, oralmente hablando. Alegue. Alegue. Pero usted quería hacer una pregunta, no sé, ¿en qué quedamos? Sí, no quiero importunarlo, Fabián. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a ustedes? Bien, muy bien. Hola, maestro. Mire, acá si uno es 9, tiene que bancarse las marcaciones de los defensores. Claro. Las marcaciones. Y cabecear lo que le tiren. Y jugar de espaldas. Sí, no, no. Eso queda sujeto a libre interpretación. Perfecto. Eso es el pivot. Bueno, hacemos un mix. Dale, dale. Fabián, todo eso yo primero. Bueno, en realidad, primero el saludo para todos, sin duda. Gracias. Empezar un lunes, por suerte, hablando de fútbol. Bien, claro. Hace bastante que no lo hacemos. Sí, señor. Y hay mucho. Bueno, depende del ángulo que uno pueda situarse, porque en definitiva a veces los campeonatos de fútbol, lo que van generando en la última etapa de cada uno, porque es la que estamos ingresando ahora, quedan nada más que cinco fechas en primera división. Sí. Entonces, generalmente, en esta etapa del año, el viejo torneo clausura, que ahora es el actual torneo final, siguen exactamente igual en el formato, han cambiado el nombre, pero también han tenido una diferencia respecto a años anteriores, que fue la eliminación de las promociones, para darle lugar a un tercer descenso directo. Entonces, es cierto, el grado de tensión y de nerviosismo, que es latente, que se va transfiriendo de uno a otro, y ojalá que siempre quede exclusivamente en lo deportivo, pero sabemos que lamentablemente no es así. Entonces, esto, en lo personal, para mí debería obligar una revisión de estos parámetros, porque cada vez interpreto que lo que en un momento se pensó como un atractivo para los torneos, que eran los famosos promedios, estamos hablando de casi 30 años atrás, 32 años atrás para ser más exacto. Hoy día se ha transformado en una carga de tanta angustia, de tanta presión, que hay hasta publicidades televisivas que lo marcan, y en definitiva conspira contra el desenvolvimiento normal de los grandes jugadores que hay en Argentina, de los grandes talentos, y en ese caso, yo expongo claramente, y me pongo el escudo que sea para bancar los embates que no piense igual, pero que hay determinados jugadores en el medio argentino que están expuestos a esta situación de tensión y que no se los valora en su justa medida. Entonces, sin duda alguna, para mí siempre un exquisito jugador de fútbol ha sido David Ramírez en Godoy Cruz, hoy lamentablemente lesionado, pero el estandarte de ese tipo de jugadores que están en vía de extensión, hoy día es sin duda alguna Juan Román Riquelme. ¿Y qué es lo que va pasando? El propio sistema se los va fagocitando a sí mismo, ¿sí? Están absolutamente obligados a rendir al 110% en todos los partidos, sea la circunstancia del lugar que fuere, y a veces hasta ha cambiado la valoración del espectador, en la cual se detectan más los errores, que sin duda los aciertos que siguen estando, entonces se le da una minusvaloración, y esto tiene que ver también, a veces he escuchado cuando se habla de la cultura, el desánimo. Bueno, esta es una parte de ello. Te hago una, perdón por la interrupción, pero me meto en la, hoy leí el artículo tuyo en los Andes al respecto, y efectivamente el paradigma este de la presión que sufren los equipos para no descender o para tener que mostrarse o mostrar a los talentosos como perfectos siempre. Me pregunto si, ya que sacaste el caso de Riquelme, si Riquelme no ha hecho algo también para que sea así. Él, personalmente, su actitud ante el negocio fútbol. Bueno, Riquelme fue un tipo que siempre ha vivido las aguas, no tiene términos medios la valoración, pasa entre los ultra-Riquelmistas a los anti-Riquelmistas, con la misma pasión, no hay término medio. Sí ha sido un tipo, si se me permite el término, un outsider, un borderline del sistema. Porque en definitiva él maneja unos parámetros propios que tienen que ver con convicciones demoledoras respecto de su identidad como futbolista, que no va a cambiar conforme el entrenador de turno. O sea, no es funcional al mandato de un técnico, sino todo lo contrario. Él se sitúa en esa escala en la cual dice, doy lo mejor de mí porque creo que es lo mejor para el equipo. Y no siempre se lo interpreta así. Por eso es un jugador paradigmático, un jugador que divide aguas. Pero hoy se da el caso que es cierto, yo escribí una columna imaginando una pesadilla, como si esto en vez de ser mayo del 2013 fuera junio del 2014, en pleno Mundial, y un día nos enteramos que se nos desgarra Messi en un entrenamiento y se nos queda fuera del Mundial. Es posible que esto pase. El propio Messi también lo entiende así. Tiene tantos compromisos comerciales. Le cito un caso. Ayer él participa de la fiesta del Barcelona por la consagración en la liga. Va con su bebito Tiago, lo deben haber visto en la TV y en varias revistas. ¿Termina eso? ¿Lo meten en un avión privado para un compromiso comercial en Catar? Entonces, ¿hasta qué punto después eso no afecta desde lo psicosomático la salud psíquica y orgánica de un futbolista? Porque esta sucesión de desgarro, perdón, de rupturas fibrilares, que son lesiones musculares, que está sufriendo Messi, no eran habituales hasta cinco o seis semanas atrás. Y hoy parecen una constante. Entonces, ¿qué le pasa a Sabela en su cabeza? Sabela tiene que armar un equipo porque en poquitos días, el 7 de junio y el 11 de junio, habían dos partidos muy importantes de eliminatorias, con rivales de mucha mayor jerarquía que la serie anterior que fue Venezuela y Bolivia. Acá se trata de Colombia, quizás el mejor equipo hoy de América, junto con Argentina, y de Ecuador, que va a ser local en la altura de Quito. Colombia, que está dirigida por Peckerman, ¿no? Por José Peckerman. Entonces, ¿hasta dónde la Junta Médica del Barcelona da los partes oficiales y nos remitimos a la información chequeada, no una presunción? Ellos no se animan a decir que Messi estaría plenamente restablecido para el 6-7 de junio. Entonces va a llegar al límite. ¿Qué significa? Que a lo mejor puede jugar, pero ese a lo mejor implica que no está plenamente restablecido. Entonces corre ese riesgo de que nos quedemos sin Messi. Entonces, mirando en el foco local, donde no hay una política de la AFA para preservar a aquellos jugadores que, a nivel de una representación nacional, de cara a un próximo mundial, pueda por lo menos tener esa posibilidad de desarrollarse en un ámbito donde no se los pase de fricciones en fricción, de golpe tras golpe, en determinados partidos donde la locura de los promedios, mantener la categoría, hace perder el límite. Yo ayer lo veía el Rolfi Montenegro jugando en Independiente San Martín de San Juan. Jugó muy bien Independiente. Pero, por ejemplo, Montenegro está tan sobreexigido por la situación que tenía que correr, tirarse, golpearse, y en definitiva, en un momento del partido, se esperaba que ese tipo de reacción y de ese tipo de fútbol explosivo que tiene, se diese en otro contexto. Ahí es donde voy. A ver, yo no es que esté pidiendo a Riquelme en la selección ahora, sino que, me acuerdo, en el año 86, surge previo al Mundial de México un debate respecto de qué pasaba hacia Maradona. Le sucedía en pleno Mundial. Lo que le está pasando a Messi ahora. Entonces, ¿qué hizo Bilardo? A pesar de que no era de su gusto futbolístico, lo convocó a Bochini. ¿Se entiende? No, no Bochini de titular, sino previendo que el único jugador posible de comandar el ataque de un equipo, si de armar juego en un equipo sin la presencia de Diego, sea por lesión, por expulsión, por lo que fuere... En el plan B. Exactamente. Entonces, ahí vamos. Ojalá hoy hubiera cinco Riquelmes en Argentina, porque estaríamos hablando de un jugador que habría dejado descendencia y su herencia habrá sido tomada por otros. Pero no hay. Por eso es un tipo que a los 34 años todavía marca diferencia. Y ese es el nudo medular de la cuestión. ¿Por qué se juega tan alocadamente el fútbol argentino? Bueno, es un sinnúmero de situaciones. Y siempre hemos hablado en el candil de lo mismo. Un campeonato tiene 10 partidos por fecha. Son 19. 190 partidos. Hagamos un ejercicio. Termina el campeonato. De 190 partidos que hemos visto. ¿Cuántos podemos calificar de excelentes? Y creo que no van a pasar más de 4 o 5. Con lo cual estaríamos hablando de un 2 o 3 por ciento. Sí, en cambio, uno hoy ve... Cuando uno habla de políticas deportivas, en serio, hoy en día uno ve lo que es el fenómeno del fútbol alemán en la Bundesliga. Bueno, los alemanes se lo han planteado ya. Ahora, después del Mundial de Francia, diciendo nuestro fútbol está caduco. Entonces empezaron todo un proceso, a partir de infantiles, cadetes, juveniles, para dotar esos jugadores, que antes eran ejemplos de fuerza física, para dotarlos de creatividad, asociación, juego colectivo. Y a partir de eso surge esta generación de jugadores que en ese momento eran pequeños y hoy día están entre 25 y 28, 30 años a lo sumo, y que están poniendo a dos equipos en la final de la Champions el sábado que viene. Bueno, eso es lo que no existe en la Argentina, al menos en la política de la AFA. Y la AFA debiera revisar esta cuestión. Bueno, vos te quedás con la pregunta? Sí, ya fue. Ya fue. Ya estamos sin tiempo. Era muy cortito. En realidad vi ayer en programas periodísticos deportivos, futbolísticos, que analizaban la fecha, decían que con el empate que obtuvo River, prácticamente ya desechaba la posibilidad de obtener el campeonato, de luchar por la punta. Viendo después que está a tres puntos de Newell's, y si bien juega hoy Lanús, si se va mucho Lanús, le queda cuatro puntos. Entonces, por ahí, también meternos en esta cuestión de qué cosas inciden para hacer este tipo de análisis. Donde River prácticamente queda fuera de lucha y está a tres puntos del puntero. Está tercero en el campeonato. Sí, creo que fue arriesgado quien lo dijo. River no está fuera de la lucha para nada. Pero para nada. Piensen, chicos, nada más que lo siguiente. En ocho días se van a enfrentar tres veces Boca y Newell's Olboy. Por más que el partido por el torneo final sea con equipos mix de los dos equipos. Pero fíjense si en algún momento Newell's empieza a sentir que suele pasar en estas fechas y el resultado no pudo aguantar el último embate de Quilmes el otro día y terminó resignando dos puntos. Lanús, si hoy no gana, va a quedar por debajo de Newell's. Entonces, si por ejemplo, el domingo que viene no llega a ganarle el Newell's Muleto, al Boca Muleto y River gana y vuelve a quedar pegado, con total posibilidad de salir campeón. Y además de eso quedan cinco fechas y son tres puntos la diferencia. No quedan dos fechas. Y River juega con Lanús en tres a cinco. Claro, pero todo puede darse. Por eso. Lo que seguramente se va a dar es que el lunes nos volvemos a encontrar. Un abrazo, chicos. Un abrazo. Un abrazo.